Padre Obispo Toribio, Toribio de Nogropejo, profeta de nuestra América, sacerdote y pastor del pueblo. Padre Obispo Toribio, Toribio de Nogropejo, profeta de nuestra América, sacerdote y pastor del pueblo. Tu ofrenda de sacerdote celebra en todos los cerros, que tu oración en la tierra tenga la fuerza del cielo. Padre Obispo Toribio, Toribio de Nogropejo, profeta de nuestra América, sacerdote y pastor del pueblo. Sea tu voz de profeta un canto ardiente de amor, que anuncie el sol de justicia desde la tierra del sol. Padre Obispo Toribio, Toribio de Nogropejo, profeta de nuestra América, sacerdote y pastor del pueblo. Padre Obispo Toribio, Toribio de Nogropejo, profeta de nuestra América, sacerdote y pastor del pueblo. Pastor y Obispo de América, acompaña ahora a tu Rey, que peregrina en tinieblas en busca de su gran Rey. Padre Obispo Toribio, Toribio de Nogropejo, profeta de nuestra América, sacerdote y pastor del pueblo. Padre Obispo Toribio, Padre Obispo Toribio, Toribio de Nogropejo, profeta de nuestra América, sacerdote y pastor del pueblo. Sacerdote y pastor del pueblo, sacerdote y pastor del pueblo.